Estas son las 10 escalas madre de donde surgen las ragas, las escalas melódicas, las ragas y las raguinis, que son otro tipo de escalas, ragas, raguinis y putras. Son los esposos, las esposas y los hijos, son los putras. Eso es lo que diferencia el carácter de esas ragas, mejor dicho. El humor de las ragas, el sentimiento de las ragas es el de amor, de las esposas, de las servidoras, de Dios por Dios. Otro es el sentimiento de los ragas, son los masculinos, las raguinis, es el femenino, sería. Y los putras, aquí no hay sino ragas, porque es con lo que se empieza. Entonces se empieza con las escalas madre. Las escalas madre están acá, sin ninguna escala de ascenso o de ascenso en particular. Sare, ga, man, pa, dani y san. Esta es la escala con las notas limpias, o la escala pura, mejor dicho. Bilaval. Luego esta tiene una nota que cambia que es ma. Ya no es el ma normal, sino tibra ma. Que vendría siendo como en un teclado el semitono. Esas que tienen tibra ma, esta escala, son las de la escala madre, o el tot, kalyan. Y todas las ragas que se derivan de aquí, de kalyan, son estas. Índole, raga, gaur sarangi, bupali, chayana, jamir. Jamir es especial. Kedar, yaman, bueno. Lo que hay acá abajo son la nota principal, que se llama vadi, que es la nota que más veces suena en esa escala. Y la nota secundaria que se llama samavadi, que es el ministro de notas, el rey de notas y ministro de notas. A veces aparecen las anuvadi, que son los enemigos. Son notas disonantes, que a veces forman parte de la escala. Aquí hay mi pocas. Pero entonces, con esto ya uno sabe cuál es la nota que uno debe de tocar más veces, ¿sí? En el primer tetracordio de la escala. Y cuál es la nota que no toca menos veces. Bueno, la escala, la nota principal, la secundaria. Dos, cuatro, seis, ocho. Me parece que estas están de acuerdo a cada raga. En el orden respectivo. ¿Listo? Recuerden, sare, gama, padanisa. Esas son las variaciones aquí de cada letra. Bueno, entonces ya sabiendo a qué escala madre pertenecen. Para uno tocar la escala madre no necesita ninguna regla. Pero para tocar las ragas, sí. Cada una de estas ragas, por ejemplo, la escala de ascenso de la raga Gunkhali. Puede ser muy diferente a la escala de ascenso de la raga Bilaval. Porque puede que esta escala tenga seis notas de ascenso. Y puede que la Bilaval tenga solo cinco. Entonces, ahí cambia. ¿Sí me entiendes? Eso también se va a definir en las otras obras. Entonces, aquí está como el nombre. ¿Sí? De a qué escala madre pertenece cada raga. De estas, estas son solo una pequeña porción. Y acá, y entramos en materia con la raga, el nombre, la escala madre a la que pertenece. El yati es la cantidad de notas que tiene de ascenso y descenso. Auda significa cinco notas. Sada significa seis notas. Y Sampurna es completa, significa siete notas. Entonces, por ejemplo, aquí dice Auda Sampurna. Significa que la escala de ascenso, Ah, no, de ascenso es de cinco notas, de cinco notas, Auda. Esto es una A, B al final. Y Sampurna son siete notas de descenso. Eso es lo que caracteriza esta raga, Bageshri. ¿Sí me entiendes? Bueno, esta raga, como ves aquí, son las ragas para tocar a medianoche. Aquí están. En esta se puede profundizar, por ejemplo, para música y medicina. Bueno. Aquí tenemos, entonces ya explicamos la cantidad de notas. Y aquí, Vadi, la nota principal, Sama Vadi, la secundaria. Ahora, el Aroji y el Aboraham. Estos son las notas prohibidas. Las notas que no se deben de tocar en una raga en particular. Entonces, por ejemplo, aquí está claro que en la escala de ascenso, el Aroji es la forma de ascenso. El Re y el Pa no se tocan. En las cinco notas que van de subida, o sea que se tocan las otras cinco. Y en el Aboraham, que como son siete, son Sampurna, entonces pues no hay una que sea prohibida, están completas, ¿ves? Luego, esto que se llama el Swarupa, o el Pakat, de cada raga, es como el sentimiento, o sea, la escala ya concreta de ascenso. ¿Sí? Sa, ma, ga, ma, da, ni, sa. Sa, ni, da, ma, ga, ma, ga, re, sa. Aquí hay una lóngar, ¿no? Da, ma, ga, ma, ga, re. ¿Sí? Natural, una raga. O sea, si usted toca esta raga en ascenso de esta manera, y esta en descenso tal cual ahí, hacerlo y hacerlo y hacerlo, y ojalá en el momento que se toca, lo va a ir conectando a uno con el sentimiento de esa raga, poco a poco. Así cada una. Aquí las notas puras están diferenciadas, como ves, sin ninguna raya en particular, o ninguna coma, excepto el Sa. Cuando tiene una coma arriba es porque es de la octava siguiente. Cuando no tiene ningún punto es la octava media. ¿Sí? Cuando tiene un punto debajo de esa es la octava inferior. Y cuando tiene un punto arriba de esa es la octava superior. ¿Qué más puedo decir allí? Es aprender a hacer estas escalas, respetándolas siempre, para entender. Pero no es que la escala sea la forma en que se toca, no, esto solo representa, esto se puede tocar en la introducción, en un preludio. ¿Sí? Pero después se compone sobre esta base, respetando ese orden de ascenso y de descenso. Eso es lo gallo. En ello es donde esto solo se asemeja a la música occidental, al jazz. Que de cierto punto vaya a empiece a improvisar, pero sobre la escala. ¿Sí me entendés? Entonces, así es que improvisan en India, bajo esta estructura, en la que cuando estás componiendo, esta escala de subida y esta de ascenso, aquí está en el primer tetracordio, se repite la nota principal, por ejemplo acá, la P, aquí está en ascenso. ¿Sí? Mientras que Sa, está solo un par de veces. Aquí Pa, en Aboraham, en la escala de bajada, está menos veces. y Sa está solo una vez. Es complejo, ¿sí ves? No pudiera decirse que está más veces Sa en la bajada que en la subida. Pero, al componer, habría que hacer sonar Pa más veces, que Sa. ¿Entiendes? Entonces, Pa descansa en este tetracordio, Sa en el segundo, como ves. Lo mismo acá. Sa, en esta parte, aquí se une, pues, una bajada. Ahí vas a ir desarrollando más cosas, pues, para irles sintiendo. Entonces, bueno, saquemos una imagen de esta. ¿Pero sí se pueden usar esas? ¿O los colores de... Sí. Y ahorita de esta, que veas que cuando la vas a mirar, puedas ampliarlo y que quede entiendo. Estas son las rayas del primer prajar, o periodo de tres horas del día. Aquí hay tres. De doce a tres, o de tres a seis, o de seis a nueve. Toca medir con la intuición cuál de estos sería el primero. En teoría, no se sabe cuándo es que empieza el día realmente. ¿Es a las seis? ¿O es a las tres de la mañana? ¿Sí me entienden? Entonces, cuando empieza el día, ¿no? En otras partes de India se dicen que es a las doce de la noche. Empieza ya el siguiente día. Como acá. Entonces, depende de cómo uno logre entender eso. Ahí estarían ubicadas estas rayas. Sí, con la escala de ascenso y descenso, las notas que no se tocan. La nota principal y secundaria. La escala madre a la que pertenece, que pues uno suele consagrar lo suficiente. La escala madre. El yati es la cantidad de notas que usa. Y bueno, ragas para tocar temprano en la mañana. O sea, antes de las once. Y media. ¿Sí? Que es cuando va a cambiar el tatua. Y ragas para tocar en el segundo prajar del día. O sea, que si empezara el día a las seis de la mañana, entonces estas le tocan de nueve a doce. Pero si empezara a las tres de la mañana, entonces te tocarían de seis a nueve. ¿Entiendes? Hay que ir ensayando a ver en dónde siente uno que jala. Según estos. ¿En dónde es que está ese periodo? Yo. Bueno. ¿Tagas para tocar a mediodía? ¿Sí? Aquí seguimos con esas. Aquí hay solo una. El segundo prajar de la noche. Aquí sí estamos hablando de... Yo creo que es tres a seis de la mañana. Ahora, hay un detalle que no hemos visto. La nota pura, como estaría acá, sin ninguna raya ni nada. Pero cuando ves una raya así, debajo de ni, significa que no es la nota ni, sino la que está antes. Como al ni. Como el sostenido, digámoslo así. Como un bemol. Esos se llaman comal y tibra. Tibra es solamente esta. Sostenido. Eso, que está... Esta está después. Correcto. No. Esta está antes y estas son después. Viene ga. Luego el coma al ga. Como el ga, como aquí. Entonces, cual está después es cuál? Sostenido. Sostenido. Entonces, tibra vendría siendo bemol. Es la que está antes. Antes. Eso, ya entiendo mejor. Bacán. Entonces, esto solamente referencia a eso. Estos son los sostenidos. Y cuando la m tiene una coma arriba, significa que es la que está antes. ¿Es un qué? ¿Sostenido? Tibra es sostenido y comal es bemol, ¿no? Eso, exacto. Por ejemplo, acá. Tibra ma. ¿Ves? Ma, ga, ma, da, comal da. Tibra ma. Y comal re. Estas combinaciones entre comal re y comal ga son las más profundas. Suelen ser de Bairabi. Son muy místicas. Aquí vas a empezar ya a mirar a qué periodo de tiempo pertenece cada una. Y algunas de estas también se encuentran en internet relacionadas con algunas estaciones del año. Bueno, aquí están las ragas del tercer prajar del día. Ya después lo ordenas. Y las ragas para cantar y tocar durante el último prajar del día. Que bien pudiera ser de seis a nueve de la noche o de tres a seis. Ragas para el crepúsculo. Tenemos solo una. Y las ragas para el primer prajar de la noche. Puede ser de dos a tres. Aquí están. Porque el sentimiento que expresan. Aunque cada una es diferente. Tiene su propio carácter. Está más conectado con el humor de la noche. Entonces eso es lo que se practica. Un practicante. Un sastrilla sangui lo que hace es. Practicante esta música es. Escoger una raga. O un grupo de varias. Sí, no muchas. Que se va a proponer a dominar y conocer. Por eso las conoce todas. Y de ahí escoge las que van a ser bien en su naturaleza. Porque con ellas, ellas le van a ayudar a comprender mejor lo demás. Como hacemos con la medicina. Hacemos primero una relación natural, tranquila. ¿Sí? Con la escala. Porque detrás de cada una de escala de esas hay una heredad, digámoslo así, un ángel. Sí. Que aporta algo. Que ahí sí ya eso está todavía en investigación, pues. Si no lo entiendes. Y esos aspectos yo creo que es lo que nos toca a nosotros aterrizar. Y bueno, ahí está básicamente un resumen de una cantidad de ragas en particular. Ah, faltó esta. Ah, las de tocar a medianoche ya las pusimos, ¿no? O sea, acá van a ver a nosotros. Ragas para tocarse con una estación climática. Aquí hay cuatro, como ves. Habría que en internet averiguar cuál de estas pertenece a qué estación. Ah, pero por eso. Yo no, eso no lo he hecho, por ejemplo. Y ahí ya mirar cuál es el humor. Y ya con lo que el jefe nos diga acerca de qué es lo que esa estación nos enseña. Ya podemos ir profundizando más con la raga. Ahí, si tú haces en una composición. Respetas el que la nota body suene más veces que la nota secundaria. Normal. Dentro de estos esquemas, respetando esto. Puede fluir mucho. Porque imagínate lo que tienes que hacer para tú. Improvisar. Con esta escala de ascenso. Improvisar. Meterle algo ahí y demás. O sea, venir aquí, devolverte, volver para acá. Yo qué sé, pero hacer algo con esto. Pero antes de uno engomarse con la película de componer. Uno debería de conectarse con una raga un buen tiempo y unos buenos meses. Una raga, la que no es más mejor sienta, ¿me entiendes? Por el momento, por cómo le suena. Es muy personal eso. Y hacerle, hermano, con el instrumento que tenga. Sea con flautas, sea con cuerdas, sea con la voz. Muy bueno poderlo hacer con la voz porque ahí está el efecto completo. Tú puedes tocar el instrumento afuera y suena, vibra, se escucha, uno siente, listo. Pero cuando tú resuenas tu caja de resonancia con estas vibraciones, es tu cuerpo el que está sonando, es el instrumento. Entonces ahí el efecto es más profundo. Como cuando tú utilizas las frecuencias sanadoras y las nueve frecuencias, ¿las has visto? Y entonas un mantra en una de esas frecuencias. Entonces eres tú el que está viendo la frecuencia. Eres tú ahí, digamos así, reemplazando la guitarra. También ayuda, mucho. Y aquí, estos son los detallitos, que son los que al uno aprenderlos, lo van conectando a uno con ese humor hindú. Ese aaaah. Con el tiempo va saliendo natural. Pero es cogerle y hacerle, 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 hacerle. Y cuando a uno le gusta, uno puede sentarse dos horas, hermano, hacerle nomás a dos notas. Uno tiene el oído para eso. Hay gente que no aguanta. Vienes tocar ya algo, ya sabes. Pero ya para hacerle el trabajo serio. Una por una. Uno escoge. Yo, honestamente, yo no las he practicado todas. Solamente, yo no he hecho esa tarea de coger una y hacerle, hacerle, hacerle. Hacerle solo con Bairabi, por ejemplo. Y Raga Malca, un solo de cinco notas. Ese viene especial. El de Raga de cinco notas son muy mágicas. Y componer Raga en tres tiempos es casi que ideal para medicinas. Es que se siente. Esos tres tiempos es un ritmo diferente que ya lo conecta a uno con un plano más corte de lo que hacemos. Bueno, cada prajar del día, aquí ya salimos de la duda. A mí me ha olvidado que esto lo haya hecho hace unos años. Pero yo he hecho así, mano. Es que yo voy avanzando de a poco. De repente, en un año llega una información. Y ahí le estoy cachareando los años. Y después vuelvo y escribo otro papel con otra cosa. Esto. Media noche. De doce. A dos. En estos periodos de tiempo, pues, ahí no estoy a punto. Solo voy a explicar lo mejor dicho. Estos son nombres de Dios. De que dicen en sánscrito, ¿no? Son como las deidades, los nombres de Dios que rigen según los periodos de tiempo. Aquí no estamos hablando de prajares, de tres horas, sino de periodos de tatuas, de dos horas. Por ejemplo, de diez a doce de la mañana, rige el señor Patmanaba. Un nombre de Dios. Y también de ocho a diez. Esto es importante a la hora de vincular las ragas con una deidad. Para adorar a la deidad. Entonces, ¿cuál es la deidad que voy a adorar en este momento? Porque, pues, esta música, más que todo, es pensada para adorar a Dios. Entonces, siempre está pensando en adorar. Por lo tanto, si la voy a cantar en el periodo que va de ocho a diez de la noche, ya sé que la deidad que rige ese momento es Patmanaba. Otra forma de Dios. Y ahí me centro. Si sé algo al respecto, pues, me centro. ¿Entiendes? Y si no, pues, lo que pueda ir sintiendo y ir descubriendo ahí con la propia intuición. ¿Entiendes? Pero es la invitación, ¿no? A mirar ya esos aspectos, a explorarlos, en el sentir. ¿Cómo se siente tocar esta melodía en este momento? ¿Cómo se sentiría tocar esa nueva melodía que dicen que es para este momento? En otro momento. Solo darte esa experiencia te va a poder decir, mira qué mágico. Cómo una raga así suena bien. Uno la siente que armoniza. Le llega a uno cuando es tocada la hora que es. Y cuando es tocada la hora que no es. Como que no llega. Como cuando alguien habla de algo que no ha vivido, no ha practicado. Se siente que es pura mierda. No llega. Cuando alguien habla de algo que ha vivido, uno así con dos palabras lo diga de simple, uno le llega. Lo que pasa es como uno va a levantar aquí entre los puestos. No hay que ver a las que es mucho más santo. Actimo D. No es la gente que se queda con eso. Uno lo supera y no lo supera. Ocho a diez de la mañana. Quesaba. Primera parte del día. Esto lo describe el Narayan Kavache. Que el Señor Narayan me proteja en la primera parte del día. Que el Señor Quesa me proteja en la segunda parte del día. Con los mantras que se dicen de Narayan Kavache. El escudo de protección que hemos hecho a veces. ¿De acuerdo? Aquí fue que saqué ya cuál es la deidad de Dios que rige cada tatua. Durante el día. Govinda. De diez a doce de la mañana. La segunda parte del día. La tercera parte del día es Narayan al Señor de las Aguas. De doce a dos pm. Vishnu es el que rige la cuarta parte del día de dos a cuatro pm. De cuatro a seis pm es Madhusudana. Otra forma. La quinta parte del día. De seis a ocho. Rigen Madhava. Otro nombre de Krishna. Brahma. Que no es Krishna. Vishnu y Shiva. O sea que este es un periodo especialmente cargado. Energía. De seis a ocho. Rishikesh. Que se escribe como Hri. Es a R. Con ese punto debajo. Significa que va acompañada de una I. Después. Entonces sonaría como Hri. Que la H es una J. Hri Sikesh. De ocho a diez de la noche. En la segunda parte de la noche. Que estamos hablando. Prácticamente de las ocho de la noche. A las ocho de la mañana del otro día. En esas partes. Es el señor Padmaná. El que la rige todas. Eso le permite a uno. Pues investigando un poco. Sobre quién es Padmaná. Como esa característica. Esa deidad. Así básica. Ya uno sabe. Qué atributos de Dios. Está uno adorando. Con esa raga. En ese momento. Pues de quererlo hacer así. No es que tenga que ser así. Solo. Opciones. ¿Sí? Como de. ¿Cómo le llaman a eso? De analogía. De. De armonía. Básicamente. Pues obvio. Esto está estrechamente vinculado. De componer ragas. Se progresa en la composición de ragas. En la medida en que también se trabaja con la percusión. O sea. Las talas. Los hitlos rítmicos. Sin dudas. Donde un hitlo rítmico. Puede ser. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Cuatro. Cinco. Tiempos. Y cada tres. Cuatro. Cinco. Vuelve y arranca. Entonces. Cogerle el tiro a eso. Y sacar en el punto. Y fluir con una melodía. Estas. Allí. En un ritmo así. Tan loco. Pero para ellos es así. Es cuestión de usted coger el tiro a uno. Y hasta que lo aprenda. Como para un músico. Coger el tiro a los cinco tiempos. ¿Sí me entiendes? Le lleva un rato hasta que ya se suelte. Y lo suele una canción mientras toca. ¿Sí? A ese ritmo. Pero al principio es duro. Entonces. Esto fluye mucho. Cuando uno trabaja estas escalas. Punteándolas. Por los ritmos. Entonces. Le ayuda a uno mucho a soltar la mano. El marcarle velocidades. ¿Sí? En una velocidad bajita. En un ritmo de cuatro cuartos. Listo. Ahí le hago. Y mañana le hago a tres cuartos. De aquí hasta allá. De lento a rápido. ¿Sí me entiendes? Ya uno mismo se pule. Ahí uno mira que tanto es que quiere desarrollar velocidad en los dedos. Y ahí ya eso le camella. Y aquí tiene harto. Porque esto sí le tiene como soltarle. Aquí hay bastante ejercicio. Y quedo pendiente de mandarte unas que se me perdieron hace años. Pero las sigo buscando. A un lado tienen que aparecer los alonkers. Los embellecimientos. Hay varios ejercicios incluso que provienen de raguinis. Que ya son unas escalas melódicas más profundas. Pero esas escalas no se marcan dentro de tiempos exactos. Sino más bien como para cantarlas. Hace largada. Largada. Casi sin percusión. Pero ya. Pero ya. ¡Gracias! ¡Gracias!